Buenos días, soy Carmen, pertenezco a Derechos Humanos y hoy hemos hecho un taller de cómo utilizar la fotografía como documento social. Hemos hecho primero una exposición, se ha hecho una práctica con todos los participantes y todas las participantes y ha sido muy, muy positiva porque todo el mundo ha hecho fotos con respeto a los Derechos Humanos y denunciando la falta de Derechos Humanos. Todo el mundo hace fotos, pero lo que es importante es la asociación de las fotos. ¿Cómo puede aclarar esta actitud? La actitud del grupo ha sido muy, muy buena porque no es solamente ponerse a hacer una foto, otra foto, otra foto, sino que han pensado qué quieren decir, le han puesto un título y han sacado la esencia de la foto. ¿Y qué son los elementos importantes de la ciencia de las fotos? Las técnicas de la foto son para hacerla a otro nivel, son complicadas, pero con todos los dispositivos que hay hoy, con un simple teléfono y teniendo la cabeza bien amueblada, sin que se pueden hacer buenas fotos.